Este es el innovador megadron que está probando la policía española. El EH216 es un aparato muy particular, pues pese a ser un dron puede llevar dos pasajeros. Pesa 600 kilos y es capaz de desplazarse a una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. Su ventaja es que puede entrar en lugares inaccesibles para un helicóptero normal, como zonas expuestas a una amenaza química.